Música Muy buenos días, soy la Teniente Roxana Flores Aliste de la Unidad de Investigación de Accidentes en el Tránsito de Chapuano Queremos informar que por instrucción del Ministerio Público nos hemos trasladado hasta la Comuna de Rancagua específicamente a la calle Maruri con calle Las Tarris donde cerca de las 8 o 10 de la mañana se gestó un siniestro vial del tipo colisión con lamentablemente resultados fatales otra persona en riesgo vital y daños Nos mantenemos aún en el sitio de suceso finalizando ya las pericias mecánicas los levantamientos planimétricos, fotográficos y recabando toda la información suficiente necesaria para poder establecer una dinámica y causa basal la que plasmaremos finalmente en un informe técnico pericial que será remitido al Ministerio Público Queremos reiterar a todos los conductores el respeto tanto por las señales verticales, horizontales y las luces de semana Carabineros de todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!